Por qué dudas de mi amor Si no te miento Por qué dudas de mi amor Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte No hay ninguna No hay ninguna La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú sabes cómo te quiero. Eres la única que quiero. Solo por ti vivo y muero. Eres la única que quiero. Eres hoguera de pasión y fuego. Eres la única que quiero. Solo por ti vivo y muero. Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!